Hola, esta noche voy a hablar un poco de Nicole Smith, ella fue una galerista muy estimada, muy amada, era originaria de Haití y acaba de fallecer creo ayer, en estos días, y encontré así un artículo en un sitio web que sigo constantemente, que es Black Art in America, donde se cuenta que ella ayudó muchísimos artistas a tener visibilidad, su pasión eran las esculturas y pintura de África y Haití y vivió en Estados Unidos también y llegó a tener su galería, pero al comienzo vendía arte en su propia casa, luego poco a poco creció su dedicación a este tipo de exposiciones y así que se dice que ha dejado una de las mejores colecciones de este género. Y aquí, por ejemplo, el arte de Haití, de África y de los artistas afroamericanos también. Este, aquí en este artículo, luego dejo los enlaces abajo de todos, este, lo que aparecen aquí, aquí en las últimas dos frases hay una serie de enlaces que son su biografía, un programa radio que habló de ella y otros, también la página de Facebook, hay un mensaje de su familia y en el texto del artículo se mencionan los artistas y estilos que ella ayudó a difundir. Bien, voy a hacer así la imagen más grande y cierro el video con una, este, con una imagen de ella en su galería, este, para darle un saludo y agradecerle su dedicación. Nos, eh, voy a cerrar el video y nos vemos, digo, nos escuchamos mañana con otro tema. ¡Chau!